El festival de la música romántica Y hasta llegar, por supuesto, el gran humor del maestro Coco Legrand, Ruperto, esta noche Y hasta llegar, obviamente, hasta lo más espectacular también Que vivimos una noche increíble ayer con los celulares arriba de Daddy Yankee también Claro, ayer tuvimos una gran noche también Y sobre todo queremos también saludar la presencia de todos ustedes El público de La Quinta Vergara, que sin ustedes esto no existe Y para celebrar con y por ustedes Vamos a invitar a la mejor historia de la música tropical chilena La historia que se encuentra siempre En nuestros cumpleaños, en nuestros bautizos, en los matrimonios En los mejores momentos Cuando queremos alegrar el corazón Ellos siempre han estado ahí Son las dos orquestas más importantes del país Una Palacios, otra la de Tommy Ray Juntos conforman una orquesta sin par Con ustedes en Viña 2006 La Gran Sonora de Chile Muchachita, muchachita, la bestia Con el café, vamos pa' misa Con el cielo colorado no te pongas Porque en mi se haces tanta risa Con un paseo después por la casa Para ganar la muerte, me trae que laza Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va Por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos Pedirás a un antonio que te mande un hoyo Todos los domingos, todos los domingos Por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos Pedirás a un antonio que te mande un hoyo Todos los domingos, todos los domingos ¡Viva la alegría! Por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos Pedirás a un antonio que te mande un hoyo Todos los domingos, todos los domingos Por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos Pedirás a un antonio que te mande un hoyo Todos los domingos, todos los domingos Para ti, pedacito de mi vida No puede vivir sin ti Mi angustiado corazón Jodito a la noche cariño me la paso en vera de amor Solo en ti pensando y por ti sufriendo Tu pedacito de mi vida te lo suplico por Dios Ahora has deshichado a mi corazón Que vacío hay en mi alma Que amo amargura en mi exigir Siento que me haces falta Yo no sé vivir sin ti Toda y cada noche cariño me la paso en vera de amor Solo estoy pensando y por ti sufriendo Tu pedacito de mi vida te lo suplico por Dios No hagas deshichado a mi corazón ¡Viene! ¡Arriba de las palmas vamos! ¡Vamos a recordar al Pueblo de Caminante! ¡Eso! Pobre Caminante Que cansado va Pobre Caminante ¡Ay que triste está! ¡Ay que triste está! Pobre Caminante Que cansado va Pobre Caminante ¡Ay que triste está! Paga por el valle Buscando su amor Sube a la montaña Lleno de dolor Como águila herida Su nido de cojo Por la montañera Que alguien le robó ¡Eso! Pobre Caminante ¡Oh canta! Que cansado va Pobre Caminante ¡Ay que triste está! Pobre Caminante Que cansado va Pobre Caminante ¡Ay que triste está! ¡Ay que rico! ¡Hey! ¡Arriba de las palmas vamos! ¡Eso! ¡A gozar, a gozar! De todas las cumbias que canto Esta es la más preferida De todas las cumbias que canto Esta es la más preferida Por un día la canté Para dejarte dormida Por un día la canté Para dejarte dormida Mientras dormidas cantaba Cumbia para adormecerte Mientras dormidas cantaba Cumbia para adormecerte ¡Tiene! ¡Ay que rico! ¡Ay que rico! ¡Ay que rico! ¡Anda! ¡Eso! Josefa estaba sembrando Su madica de mafafa Josefa estaba sembrando Su madica de mafafa Y yo la estaba mirando Por debajo de la gafa Y yo la estaba mirando Por debajo de la gafa Josefa que linda tiene Su madica de mafafa Josefa que linda tiene Su pavita de mapapá Josepita y mapapita la miraba por la gafita Josepita y mapapita la miraba por la gafita Mañana domingo me doy demasiado para la mano En mi carrito llevo el venerito para navegar También invité a una muchacha de Maribel Y con mi voz melodiosa en la playa le cantaré Y con mi voz melodiosa en la playa le cantaré En mi venerito, en mi venerito para la mar En mi venerito haba el paraíso y viña del mar En mi venerito, en mi venerito para la mar En mi venerito haba el paraíso y viña del mar ¡Vamos! Dedicado a todas las mamitas presentes A todas las mamitas ¡A qué rico! Buen día mamá, buen día Como, como amaneció Las aves están cantando El sol ya salió Buen día mamá, buen día Como, como amaneció Las aves están cantando El sol ya salió En el campo todo En el campo todo Tiene su color Hay olor a flores Porque ha salido el sol ¡Qué bonito es todo cuando No sube el amor! Buen día señora madre Ha salido el sol Buen día señora madre Ha salido el sol Buen día mamá, buen día Como, como amaneció Las aves están cantando El sol ya salió Buen día mamá, buen día Como, como amaneció Las aves están cantando El sol ya salió ¡Vamos! 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 ¡Vamos a todo el mundo a bailar! ¡Vamos! ¡A qué rico! ¡Eso! ¡Cómo está viña! Muchas gracias Muchas gracias amigos Un gran placer Para todos los integrantes De esta gran sonora de Chile Conformada por la sonora Palacios Y por la sonora de Tommy Ray Muchas gracias por esta noche Maravillosa que nos ha brindado Canal 13 La ilustre Municipalidad de Viña del Mar Para estar presente Representando en cierto modo A todas las orquestas populares de Chile A quienes queremos saludar cariñosamente A todos los músicos chilenos Y a todas las orquestas populares Le dedicamos esta actuación de esta noche Gracias Amigos Para seguir bailando y pasándolo muy bien Dejamos ahora Con ustedes A la Sonora Palacios ¡Vamos! ¡Vamos líneos todo el mundo! ¡Arriba las palmas! ¡Vamos! ¡Arriba las palmas! Vay Vamos, arriba, 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 arriba Y salta, y salta, 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 salta ¡Ay, qué rico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A gozar, a gozar! ¡Viene! ¡Eso! Todo el mundo a bailar, ¡vamos! ¡Anda! ¡Hey! 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 Loco, loco, así me llamará a ti Por quererte tanto, es mi amor imposible Es mi amor imposible Eres linda patrona, tan bella como ninguna Mi vida le pertenece, yo soy humilde peor Una voz en la montaña, en la noche yo escucho Muy lejana y triste, es la voz de mamá Agua que no se bebe, déjala correr Agua que no se bebe, déjala correr ¡Viene! ¡Paso! ¡Acá rico! ¡Hey! ¡Arriba las palmas, vamos! ¡Upa! Saltando, 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 saltando ¡Un grito, un grito, un grito! ¡Gracias! ¡Gracias! Ole, 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 viña, viña Ole, 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 viña, ole, ole ¡Upa! Un campesino salió de la cárcel Después de una larga condena Con la esperanza de que en su pueblito Algún amigo lo recibiera Y con princesa y amargura Solo encontró la indiferencia Todo ha cambiado, todo es distinto Cada su chacra no queda nada Todo ha cambiado, todo es distinto Todo ha cambiado, todo es distinto Cada su chacra no queda nada ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! Que el campesino se la tendraba ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! El campesino triste y lloraba ¡Viene! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Vamos! ¡De nuevo, vamos! ¡Hey, hey! Saltando, saltando, saltando ¡Arriba los palos! ¡Vamos! ¡A qué rico! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a la gente que está mirando a través de la televisión esta última noche del Festival de Vida del Mar 2006. Queremos dedicarle con mucho placer esta selección romántica que va y empieza de esta manera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y eres más perdida que las que se venden por necesidad. Señora, señora, te has manchado un nombre, el nombre del hombre que puso en tus manos su felicidad. Señora, señora, contando tu oro, lástima me inspiras, pues vives la vida sin Dios, sin morar. Para todas las parejas de enamorados en esta hermosa noche. ¡Suscríbete al canal! 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 Deme otra cosa, yo se la pido No tenga pena por mi dolor Es que me siento que estoy perdido Esta es la causa de un desamor Ya no desisto tanta agonía Por eso bebo con gran ardor Yo a usted le juro que la quería Ella fue siempre mi dulce amor Estoy destrozado, casi no vivo Todo se burla de mi llorar Es que no sabe que estoy perdido Por eso tomo para olvidar Pero que bien Muchas gracias amigos Bueno y ahora quieren seguir bailando Si maestro Seguimos entonces con la música Me toca a mi Muy bien Ahora dejamos con ustedes A la sonora de Tommy Ray Yo a ti te comparo Con una antena parapólica Con una antena parapólica Pólica, 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 pólica Pues se te meten las señales Por toditos los canales Como una antena parapólica Pólica, 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 pólica A ti te gustan las películas La música y las teleseries Los festivales que caramba, caramba, caramba Caramba es la moda Todo lo que es excitante Las noticias y el deporte Y todo lo es superante Perante, 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 perante Vamos La parabólica A ver las manitos arriba Todo el mundo moviendo las manitos arriba Arriba las manos La parabólica La parabólica La parabólica La parabólica Arriba, arriba, arriba Supo compadre Que se murió Tite No me diga compadre Cuando muero Ya se lo voy a contar Mírame Mírame Que se murió Tite En la capital Y las mujeres preguntan Cuando los van a enterrar Que se murió Tite En la capital Y las mujeres preguntan Cuando los van a enterrar A ti te lo entierran hoy A ti te lo entierran mañana A ti te lo entierran hoy A ti te lo van a enterrar A ti te lo entierran hoy A ti te lo entierran mañana A ti te lo entierran hoy A ti te lo van a enterrar Que se murió Tite, pobrecito Tite Dicen las mujeres que bueno era Tite Que se murió Tite, pobrecito Tite Dicen las mujeres que bueno era Tite A Tite lo entierran hoy, a Tite lo entierran mañana A Tite lo van a enterrar A Tite lo entierran hoy, a Tite lo entierran mañana A Tite lo entierran hoy ¡Tite lo van a enterrar! No, 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 no es así la cosa, tenemos que enterrarlo todos juntos Además no termina así esto ¿Saben cómo termina realmente este hermoso poema musical? Termina así Y a ti te lo vamos a enterrar ¡A todos! Queridos amigos, el próximo tema es para que todo el mundo participe con nosotros Cuando les avisemos con las palmas saltando y gritando ¿Qué les parece? ¡Sacúdete y gozarás! ¡Arriba, arriba, arriba! Si a la fiesta llegaban todos, vinieron a divertirse En busca de la alegría, los problemas a olvidar La orquesta ya está tocando, no puedes quedarte atrás Este ritmo es contagioso ¡Sacúdete y gozarás! ¡Qué buena la orquesta! ¡Ponta acá su ritmo! ¡Sacúdete y gozarás! ¡Ahora, todo el mundo grita! ¡Todo el mundo grita! ¡Y los brazos arriba! ¡Sacúdete y gozarás! 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 ¡Ya no pares más de bailar! Este ritmo sí que está bueno Y que nadie se quiere atrás ¡Eso! ¡Y vamos a recordar a la vida! ¡Aleguía! ¡Todos bailando, todos bailando! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Eso! Aunque me duela Dejaré a Daniela Aunque me duela Dejaré a Daniela Si no me quiere pronto partir Aunque después sé que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me rompa luego el corazón ¡Oh! ¡Oh! ¡Canta! Aunque me duela Dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere No me caso con ella Aunque me duela Dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere No me caso con ella Suavecito Así como anoche ¡Eso! 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 El trencito, el trencito. Arriba, arriba, las palmas, todos. ¡Eh, eh, 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 eh! Muchas gracias. Gracias, amigos. ¿Cómo está el ánimo? ¿Seguimos bailando? ¡Sí! ¡Ah, arriba, las palmas, vamos! ¡Quierre! ¡Vamos! El gallón español te va. ¡Evoli! Estaba yo recorrando junto al mar en una gran tibia de sol La historia que mi abuelo suele contar de aquel viejo gallón español Lo puedo ver y con él te navegar hacia el cielo su paloma yo En el timón sobre mío capitán embriagado de salítico El gallón español llegó ¡Oh, canta! El gallón español es el ánimo al mar El gallón español llegó ¡Evoli! El gallón español es el ánimo al mar Al aire su bandera, su estampa señera, el mundo ha de conquistar Al aire su bandera, su estampa señera, el mundo ha de conquistar Al aire su bandera, su estampa señera, el mundo ha de conquistar Al aire su bandera, su estampa señera, el mundo ha de conquistar En el pueblo lo llamaban negro José, amigo negro José Ahora todos cantan, vamos Digo negro José, me decía no, pero amigo negro José Tu futuro va conmigo, negro José Yo te digo porque sé, amigo negro José ¡Ahora sí las vamos a todos! ¡Qué rico! ¡Qué bonito! ¡Vamos a cantar el toro todos juntos ahora! ¡Todos cantan! ¡Vamos! ¡Ahora! La, 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 la Estaba el negrito, estaba el negrito, estaba el negrito Fuma que fuma su tabaquito, el negro cantaba una melodía Porque estaba enamorado de la negrita Lucía Estaba el negrito, estaba el negrito, estaba el negrito Fuma que fuma su tabaquito, el negro cantaba una melodía Porque estaba enamorado de la negrita Lucía Negrito cumba cumba, negrito cumba cumba Negrito cumba cumba, negrito cumba cumba Brinca Belderito, todo el mundo ahora Baila Belderito, negrito cumba cumba Eh, negrito Negrito cumba cumba, negrito cumba cumba Negrito cumba cumba, negrito cumba cumba Brinca Belderito, todo el mundo que ves Baila Belderito, negrito cumba cumba ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Vamos! ¡Ay, qué rico! Si de mi casa la mitad te vas a caer a llorar Si de mi casa la mitad te vas a caer a llorar Yo corría en mi de pa' tu casa para moverte con sola Yo corría en mi de pa' tu casa para moverte con sola Yo no quiero que a ti te pique, no me gusta verte llorar Yo no quiero que a ti te pique, no me gusta verte llorar O debieras jugar con ella pa' que no te vaya a picar O debieras jugar con ella pa' que no te vaya a picar ¡Ay, ay, ay! El coro de la yeyay y todos juntos, vamos ¡Ay, ay, ay! Que se escuche la yeyay ¡Ay, ay, ay! Para mí te vas a caer a llorar ¡Ay, ay, ay! Y vas a ponerte a llorar Suave eso, vamos Abajo todos ¡Ay, qué rico! Arriba las manos, vamos Saltando, saltando, saltando ¡Pam! ¡Ay, ay, ay! El coro, el coro ¡Ay, ay, ay! Y vas a ponerte a llorar ¡Ay, ay, ay! Para mí te vas a caer a llorar ¡Ay, ay, ay! Y vas a ponerte a llorar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Con mucho cariño para todos ustedes amigos Esta canción que nos recuerda Las fiestas familiares ¡Ay, ay, ay! Y el año nuevo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Un año más Que se va Un año más Que tú has vivido Un año más Que más tarde Si has gozado También has sufrido Si has llorado También has reído Un año más Que más tarde Son 15, son 20, son 30 40, 50 o 60 No importa los años que tiene Es el tiempo al que no se detiene Son 15, son 20, son 30 40, 50, 60 Un año más Que más tarde Tanto se ha vivido Ya Un año más Que más tarde Tanto se ha vivido Ya Muchas gracias amigos Será hasta siempre Para ti papá Felicidades a todos Gracias Chao Muchas gracias Chao La gran sonora De Chile Una cumbre Entre dos sonoras maravillosas Espectacular esta fiesta Del Festival de Viña 2006 No hay mejor noche Para terminar de esta manera Increíble Con música Sabor Que manera bella De mostrar el cariño A esta gran, gran sonora del Chile Por supuesto que Nos han alegrado tantas veces la vida Nos han encendido tantas veces el corazón Y nos han hecho querernos tanto Muchachos Que se escuche el cariño de Viña Para estos músicos entrañables Queridos por todos nosotros ¿Quieren seguir bailando? ¿Quieren seguir jugando? ¿Quieren seguir gozando? Nos vamos todos para mi casa Entonces más rato A continuación Más sonora de Chile Acá En Viña 2006 Una vez más en el escenario La gran sonora del Chile Seguimos bailando amigos ¡Aquí es rico! Loco, loco, así me llaman aquel Por quererte tanto Es mi amor imposible Es mi amor imposible Eres fina patrona Ande ya como ninguna Mi vida te pertenece Tu haces que humilde peor Una voz en la montaña En la noche yo escucho, muy lejana y triste Es la voz de mamá Agua que no se bebe, déjala correr Agua que no se bebe, déjala correr ¡Anda! ¡Arriba las manos! ¡Vamos! Loco, loco Así me llaman a quente Por quererte tanto Es mi amor imposible Es mi amor imposible Eres linda patrona Ande ya con un cuna Mi vida te pertenece Yo soy tu humilde peor Una voz en la montaña En la noche yo escucho Muy lejana y triste Es la voz de mamá Agua que no se bebe, déjala correr Agua que no se bebe, déjala correr ¡Viene! ¡Aso! ¡Eh! ¡Arriba las bombas! ¡Muchas gracias amigos! ¡Gracias a mi! ¡Felicidades! ¡Nos vemos! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡El sonoro de la gran sonora de Chile! Sonora Palacio y Sonora Tommy Ray ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias a mi! ¡Espectacular fiesta! Con esta gran sonora de Chile Realmente que nos han hecho bailar Y vibrar a toda la gente vergana de pie ¡Que no quepa ninguna duda! ¡Por supuesto que sí! Esta noche brindamos a Torcha de Plata Para la gran sonora de Chile Por todos los años que nos han entregado felicidades Invitamos a Tommy Y por supuesto también a Marty Palacios Y a nuestros compañeros Que han hecho esta historia durante tanto tiempo ¡Chao muchachos! Nos vemos en mi casa más rato Ahí seguimos el chiste ¡Felicidades! No, no, si vamos a seguirlo De todas maneras en alguna casa Ya sea la mía o la suya Pero queremos entregarle por supuesto El reconocimiento a esta ¡Gracias! ¡Felicitaciones! Muchísimas gracias por esta ocasión Muchas felicidades Gracias Gracias Sergio Gracias Viña Gracias a ustedes Por esta maravillosa presentación De la gran sonora de Chile En Viña 2006 ¡Qué mejor noche! ¡Qué mejor manera! De terminar con esa música maravillosa Que nos hizo bailar Que nos llenó de alegría El corazón Señoras y señores Tenemos otra gaviotas de oro Para la gran sonora de Chile Sigamos celebrando ¡Ay, antorcha de oro! Ok Voy a dejar mi currículum Y ahí ven que hace con el mío Antorcha de oro Para la sonora de Chile Para la sonora de Chile Amigas Una vez más Estamos comenzando Por supuesto ¡Ah! Y tenemos dos Claro que sí Una para cada uno Para que no se pelee ¿No? Se la llevan cada uno a su casa Claro que sí Como corresponde Tomi Señoras y señores El cariño del pueblo de Chile Para una banda Muchas gracias A nombre de todos mis compañeros De la gran sonora De la sonora Palacio Y la sonora Tomi Rey Que ya están por detrás Muchas gracias Gracias a ustedes Por brindarnos Todas las leyes una vez más Gracias Viña Por brindarles aplausos A esta gran sonora de Chile Un orgullo nuestro